El psicólogo me da la sensación que todo ese trabajo que se había hecho se termina perdiendo en el camino. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me tocó entrevistarlo a Rofe, él contaba que habían hecho una selección de nueve jugadores con muchos, a ver, jugadores que tienen mucho liderazgo, caso de el propio Cáceda, de Bernardo Cuesta, de Bordacar, él lo había hecho también con los marcadores centrales, y me da la sensación que también va de la mano con la caída de la salida del Profe Lorenzo, lo que le pasó a Melgar. Futbolístico, sí. Futbolístico y emocional. O sea, porque el objetivo que tenían tan en la mira y estaban tan enfocados, porque además si te pones a pensar, a ver, a Melgar no le metían un gol por partido, pero no le metían un gol. Es que perdí solidez defensiva. Y a ver, la solidez defensiva tiene nombre propio, o sea, la Vallén cambió. La Vallén al tierno. No, o sea, hizo un enroque con los centrales, y medio como que... No, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No es lo mismo jugar de central derecho que central izquierda, o sea, y claramente les costó. Pero, 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 mira, en este partido, los vuelve a... En este partido...